Acompañado por Darrell Brinkley allá en el Rayfield, en la jaula de bateo, que tablazo de 386 pesos, ah caray, creo que pensé que era más largo, recuérdate que está por el lado izquierdo, pegado a la raya, bueno Maxwell 108 en la velocidad de salida, ahí te lo encargo papá. No está tan convencido que alcance de Jason Atondo, sí, se queda ahí en la inicial, justamente Junior Lake, y vamos a ver si la retan los Toros de Tijuana, la jugada está muy apretada, no, yo tampoco creo, Juan Ángel, porque bueno, ahora sí ya lo podemos confirmar, está claro, es un claro y es un jugadón de Atondo, y hay que darle muy buen. Las y media, Toros Network. Para que se acabe la parte alta del quinto, esto está 2 a 0 favorable en los Toros, en Toros Network 104.9 FM, volvemos. No era fácil, Juan Ángel, no queda perfilado para meter un tiro cómodo, sin embargo, como puede, el hombre se deshace de la pelota y saca por mucho Atondo, así que un auto espectacular, avanza a corredor a la intermedia, pero la ventaja para Darrell Brinkley. Dos entradas y media, los Toros están ganando dos carreras a 0 a los Olmecas de Tabasco en Toros Network, volvemos. Con una que le voy a pedir a producción, que me la apunte, por favor, vamos y regresamos tras la pausa, 7 completas, esto estamos a 0, favorable en los Toros de Tijuana, volvemos en Toros Network. Te levanta porque te levanta, perdiendo 10-0 o 1-0, él es parte importante para tratar de volver. Al primer picheo, el emergente, pero era la eleva, allí va buscando a la venta, se para, venía el handelero izquierdo, venía el central, la venta dice soy yo, la tráfica cayó al lado 27, se acabó el juego, ganaron los Toros. Teníamos rato sin decir eso, sí, sí, teníamos rato sin decir eso, ganaron los Toros. Dos carreras a una, paren las presas, paren las rotas.